¿Alguna vez te preguntaste, ¿puedo pasar todo Majora's Mask en un solo ciclo de 3 días? La respuesta inmediata es no. Verás, en el primer ciclo de Majora's Mask, se te obliga a conseguir la ocarina, a aprender la canción de la curación y a recuperar tu cuerpo original. Pero en cualquier ciclo posterior, debería ser posible, ¿cierto? Esto mismo fue lo que se planteó el streamer Smithick en su video Can you beat Majora's Mask in one three-day cycle? Pues resulta que sí es posible y hay tres puntos cruciales que Smithick tomó en cuenta para esto y aquí te los enumero. Se dio cuenta que era prioridad tener a Epona para entrar a dos de las cuatro zonas principales en el juego. Entró a los distintos templos y salió de ellos una vez obtenido algunos de los ítems necesarios para seguir progresando. La canción del tiempo invertida para hacer lento el paso del tiempo, dándonos tres horas en total para pasar el juego y las estrategias para matar rápidamente a los jefes fueron de vital importancia. Lo único que le reprocharía es que en el Templo del Agua usa una táctica que raya en lo tramposo ya que explota una mecánica que tienen las bombas para hacer saltar a Link más lejos de lo normal. Y con esto alcanzó la llave del jefe final muchísimo antes de lo normal. Al final lo logró y pudo pasar todo Majora's Mask rescatando a los cuatro gigantes en un solo ciclo de tres días. ¿Qué opinas de este reto? ¿Intentarás hacerlo por ti mismo alguna vez?